Bueno, me encuentro con mi hermano Martín Fontalbo y vamos a interpretar una de las canciones que el Señor Jesús nos ha dado por su gracia. ¡Aleluya! Y el que todo lo puede, un día me dijo que me iba a ayudar y el que todo lo puede, un día me dijo que no me dejaría que fuera valiente y tú fuera de españa y que me esforzara siempre hasta la meta alcanzar y que me esforzara siempre hasta la meta alcanzar y que he creído en su palabra y que ella me ha ferrado hasta el día de hoy y que he creído en su palabra y que ella me ha ferrado hasta el día de hoy Pasará el cielo y la tierra, pero tu palabra no, Señor Pasará el cielo y la tierra, pero tu palabra no, Dios ¡Aleluya! tierra, pero menos tu palabra, pero menos tu palabra, ella nunca pasará, yo creo que alegría, alegría, pobrecito, Jesús de Nazaret, y el todopoderoso, un día me dijo que me iba a llevar, que buscara su rostro, que su palabra ella cumpliría, y que orara siempre, que me hiciera sin cesar, que cuando me doblo piense, la última trompeta sonaría, que cuando me doblo piense, la última trompeta sonaría, y yo he creído en su palabra, y ella me ha sostenido, hasta el día de hoy, y yo he creído en su palabra, y ella me ha sostenido, hasta el día de hoy, si no es hoy, será mañana, pero con mi Cristo, yo me voy, con el viajar a mi alma, el que está firmado, por el Señor, un día el mar ya decidirá, tan como el sol volverá a brillar, las estrellas del cielo caerán, pero la iglesia aquí no estará, y pasará el cielo y la tierra, pero menos tu palabra, pero menos tu palabra, ella nunca pasará.